¡Gol! ¡Seguimos! ¡Rico! ¡Viva! ¡Gol! ¡Seguimos! ¡Rico! 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 Para ver la vida Porque hay loco como decir Que yo vi que esto es un hombre Que por nosotros no es presumir Que olvidaste de mi querer ¡Gracias! 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 Qué tragedia, hoy me tocó en perder, este destino muy cruel, se ensayaba a ver, conmigo perdiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!